Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridos baloneros? Bienvenidos a mi nuevo video de FIFA 15. Hoy he esperado y como he esperado, tuve como un tiempo libre. Y qué mejor que ponerme al día con ustedes con las vidas. Como lo están viendo, me han cambiado el club, me fui a Alcandoria. Un contrato de por 50.000 euros. Y bueno, acá estamos. En la liga italiana, la primera fecha contra Celas Verona. Y bueno, vamos a ir a Andrés. Y no, no es que tampoco estaba tan al cero. Trabajé hasta la región, hasta las 4, 4 y media. Y bueno, como tenía algo de tiempo, dije, ¿por qué no aprovecho y grabo un video para mis queridos baloneros? Que son ustedes. Y acá estamos. Vamos a ir rápidamente al partido. No hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo. Y hay que perder. Ahora, mi pregunta es. En las Veronas, este es rival de Chievo, como quieran llamarlo. Si lo saben, voten ahí abajo en los comentarios. Bueno, sí, son de la misma ciudad, pero seguro que sí. Debes un clásico cuando se juega en las Veronas contra Chievo Verona. Es la mía, es la mía. No, qué mal le seguí. Debes un clásico cuando se juega en las Veronas contra Chievo. No hay que perder. 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 Empecemos. No, estoy adelantado, estoy adelantado. No me la pases, no me la pases. Está. Es la mía, es la mía, es la mía. Goal! Vamos, vamos, vamos. Primer gol. Primer gol en la serie. Bien. Qué bien. Vamos, 1-0 ¿Qué les puedo contar? No sé si les conté... No, no, no les conté ayer porque hubo el reto en la botella del Pac-Challenge Pero les voy a contar ahora La humillación que sufrió Racing contra River es increíble 5-1, no, 5-6, 6-1 perdió Racing del local La verdad, River fue una tremenda aplanadora 3 minutos, 3 goles Uff, estuvo cerca, nos caje algo de segundo ¿Qué haremos? Uff, por cerca, me gusta este equipo Cuando llegué a este equipo me sorprendieron los equipazos que tengo Vamos, ponemos un poquito para que comparte conmigo el plantel Mirá, Barovero, ya Barovero el arquero Ya viene de 10 Después, otro conocido Tienes a Theo Gutiérrez Ahí arriba conmigo Después no hay más, pero con estos equipos Se armó un bien de equipo Sampdoria Siguiente Sampdoria no es un equipo grande de Italia Ademas Siguiente Día De 22 Siguiente Día Vamos, vamos a ver la descensa ahí. ¡Uh, sí, la está! ¡Púntame, que estaba atrás! Vamos, 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 vamos. ¡Vándate, vándate, vándate! ¡Uh! ¡Ahí está, está, está! ¡No, vamos, vamos! ¡Vamos, la descensa ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡Bien! ¡Ahí está, me gusta! ¡Nené! Es como el de la NBA, ¡Nené! ¡Ese es Nené Hilario! ¡Ese no sé qué Nené fuera! ¡Nené empiezan a lo rápido, ¿no? ¡No, me parece que sí! ¡Ahí está, me gusta! ¡Uy! ¡Era mía, era mía! ¡Mejor toma vos! ¡Aaay, qué mal fase! Tenía que haberle pegado, ¿no? Para mí tenía que haberle pegado. bien, sacan en la bola bien, primer tiempo no es cero no 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 Y ya está listeada. Si, 8,4 valoración. Están bien, mi jugador. Bien, ahí dice. Ya se ven la puerta, Pocos y no nos van a meter un gol Y yo me voy a enojar. Bien, 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 bien. Bien, eso me gusta. Eso, la dice, la dice. Ah, ¿qué está ahí? ¡Ay! ¡Ah! ¡Mierda! Pero bastante bien, ¿eh? Me gusta cómo está jugando mi jugador. Ya sé que es un equipo bajo de las veronas, pero... Igual, bastante bien el equipo. ... 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 los boleros cuando yo era verano, ¿eh? Uh, me he lanzado, me he lanzado, uh, pasa la planta, pasa la planta. Uh, me tiré y lo atraqué. Y eso me lo hice de plancha. Ahí está, ahí está. Uh, salió, salió. Uh, plástico. Ese calzazo. Uh, ah, bueno, me salió un paso. Puedes aprovechar y meteré mi hat-trick. Bien, marquero. Bien, ganamos en la primera fecha. Ahora, siempre es importante ganar en el primer partido. Para entrar más confianza en el... Para encarar con más confianza en el campeonato. Y, bueno, ya ando con ustedes, ahora quiero hablar a mi equipo anterior y independiente. Eh, quiero agradecer por el cariño que me dieron. Eh, les regaliré un título que les dio una buena alegría, por suerte. Y, ojalá algún día pueda volver para poder ganar la copa que tan pendiente me queda, que es Alimentador. Y, bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, como siempre, un me gusta. Suscríbanse, que aún no lo hicieron. Y, bueno, nos vemos a la próxima.